hola amigos como están hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal sin duda en méxico los canales de televisión abierta son muy pocos los disponibles para ver y si hay algunos que son buenos para la audiencia mexicana sin embargo la razón de este vídeo fue porque hubo uno que era visto por el público infantil bueno vayamos al grano hablamos de canal 5 este canal abierto que al paso de los años siempre mostró un número 5 en sus logos y aunque actualmente hoy en día el canal se maneja con más tecnología la mayoría de los mexicanos que hoy en día tienen más de 30 años quisieran olvidar pues fue algo escalofriante lo que vieron en este canal así que ponte cómodo que hoy te presento el extraño caso de canal 5 y sus secretos no olvides apoyarme con tu pulgar arriba y suscripción ahora si arrancamos canal 5 es un canal que se caracterizó en darle más programas a la audiencia infantil hasta ahí todo bien pero durante los años 1990 a 2005 los comerciales de canal 5 se empezaron a ver incómodos pero porque pues resulta que en los comerciales de canal 5 pasaba en un espacio un programa llamado al servicio de la comunidad en el que se pedía ayuda al público para localizar a personas desaparecidas esto pasaba en cada comercial pues algo extraño pasaría en este corte lo cual marcaría muchos televidentes pues imagínate estás disfrutando de tus caricaturas favoritas y que de pronto en el corte pase esto yo no sé por qué razón ponían ese espacio si la verdad ninguna de estas personas fueron encontradas ya que en esos tiempos méxico atravesaba tiempos de secuestros y asesinatos o por lo menos que nos comunicaran que aparecía una persona pero no así como selene delgado que fue una de las personas que nunca apareció y que mostraron su fotografía por más de 10 años mientras que la narración sonaba muy antigua por melquiades sánchez la voz antigua del estadio azteca esto haciendo el espacio más escalofriante el caso más extraño es que la mayoría de las personas mostradas en pantalla eran muy difíciles de reconocer y si en serio las fotografías parecían que fueron tomadas en los años 60s o 70s dime qué opinas de esto imagínate que estás solo viendo la televisión y pase esto XHGC canal 5 al servicio de la comunidad Víctor Gama Atavera de 20 años de edad Cristian Vélez Zamudio Miguel Ángel Guzmán Cortés de 16 años Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón Selena Delgado López se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000 Cualquier información favor de comunicarse a los teléfonos de Canal 5 Sin duda el extraño caso de Selene Delgado todavía es más extraño más porque le ponen una fotografía muy difícil de reconocer como si la fotografía fuese tomada en los años 70s y de la nada cambian otra fotografía de ella bastante escalofriante y si la buscamos en el libro de personas desaparecidas ella nunca estuvo registrada es como si no hubiera existido otro caso es de este niño lo cual parece como si lo hubieran dibujado pero bueno tú qué opinas no cabe duda que hubo muchos que vieron este momento escalofriante Canal 5 es el segundo canal más visto de México con el 40% y el nombre que antes tenía como XHGC esto en honor a su fundador Guillermo González Camarena y bueno amigos espero les haya gustado el vídeo ya sabes que puedes apoyarme con tu like y suscripción para estar atentos a mis próximos vídeos esto fue el extraño caso de Canal 5 coméntame si tú viste este espacio así que yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo así que, chance, nos vemos pronto Cualquier información, comunícate a Televisa, al servicio de la comunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!